Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Arian Rabbit. Estoy aquí ya en el juego, he encontrado esta tubería que no me había dado cuenta en su momento, que nos lleva a estas escaleritas y para poder hacer el acertijo. Iba a tratar de hacer el cazafantasmas, pero es nivel 17, me van a dar una turra increíble. Así que vamos a darle a este. Vamos a darle a este y a ver qué pasa. Vamos a darle a este, hacemos el acertijo y el cazafantasmas será de esa misión que te toca volver al mundo para finiquitarla. ¿Vale? Y listo. Derrotar dos enemigos. Vale. Con Luigi vamos a ver los Spark, porque los he movido. No, 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 los había movido este cuando necesitaba agua. Podemos poner acelerón de salpicadura, me da igual. Ataque de congelación, pero yo creo que resistente es esa congelación. Y ataque eléctrico puede venir bien. Vamos a poner esto. Y ya está. Vamos a dejarlo así. Y listo. Vamos a ver. Tengo uno aquí. Ah, resistente a congelación. No me interesa congelación. Vamos a revisar eso. Vamos a revisar eso, porque congelación no me interesa. Vamos a dar a ver. Ah, vale. No llega a poner congelación. El de agua me da igual. Este ataque descarga. Podemos poner ataque descarga aquí. Y ya está. Punto pelota. Vamos a darle. A ver, hasta dónde... Acelerón. Acelerón. Vamos a ir dañando. Estos de aquí. Y volvemos para atrás. Y seguimos con el otro. Y acelerón. Acelerón. Lo pongo aquí. Y puedo dañar a este bastante. Y con este... Puedo activar... Puede parecer un poco locura, pero puedo activar... Esto... Si vamos a activar la habilidad de Luigi... Activamos la habilidad de Edge. Es que si activo la habilidad de Edge... No lo puedo dejar aquí. Porque no quiero... Me refiero a no puedo atacar. Y quiero dejarlo ahí. Entonces, de esta... Entonces, de esta... Me ha activado esto. Pero me he dado cuenta de que esta llega hasta aquí. Y aunque solo tengo que matar a dos... Si puedo... Y vuelvo para atrás. Así que... Vamos a dejarle... Tal que aquí... Un poquito separados... De los otros dos. Y muerto. Vale. Perfecto. Me los congelan... Me da un poquito de rabia... Pero bueno. ¿Y desde aquí? No hay. Es que si desde abajo... No puedo golpearles... Pues ya está. Por si las flys... Activo la... Protección... Y listo. Y dejamos el turno al rival. No se mete. Curioso el tema, ¿no? De que no se meta... Por la trampilla. No tengo otro con este... Así que nada. Vamos a... Coger este. Dejamos caer. Nos activamos esta habilidad. No tengo más, ¿no? Y con esto... Y un bizcocho... Y mata dos... Mejor que si mata uno, ¿no? Perfecto. Me viene bien. Y con Edge... Ya les mato. Como mato a los dos... Ya está. Y terminamos. Porque solo había que matar a dos. Así que... Perfecto. Batalla super superada. Vale. Ha sido rapidita. Siete minutitos. Bastante bien. Hay unas escaleras por... Estas son. Hay que desplegar. Vamos a darle a entrar a esto. Vale. Vamos a ver. Tres máscaras de piedra. ¿Cómo? ¿Por qué? Mesmo que estéis aquí... Estoy a punto de resolver... El misterio más misterioso... De picos... Prístinos. Tiene un Sudoku ahí en la mano. Me estaba distrayendo. ¿Me echaríais una mano para exponer la sabiduría que encierra? El acertijo de picos prístinos tiene que ver con el desajuste meteorológico. Escuchad. Sobre picos prístinos... Cae un Sol de Justicia. Las mejillas de los rabis... El sudor acaricia. Un Sol de Justicia... Las mejillas de los rabis... El sudor acaricia. Los rabis tenían una tarea importante... Esculpir una máscara de piedra refrigerante. Qué fresquito se les quedaría el semblante. Pero Cursa llegó con su oscura venganza. El tentáculo corrompió la máscara e inclinó la balanza. Su gélido rugido presagiaba una matanza. ¡Una máscara de piedra! Esta leyenda reconoce el mérito de los rabis por crear una máscara de piedra que ayudó a refrescar el clima. ¡Una máscara de piedra! Solo era cuestión de que un tentáculo de oscuridad de Cursa llegara a corromper la máscara y regenerara vientos gélidos. Este monumento, el recuerdo de las tres máscaras, conmemora el incidente. Aquí se oculta la solución del acertijo. Vale. Ah, vale, que está girando lo de arriba. No, el sol es aquí. Porque está sudando. Aquí. Sol de justicia. A ver, que me lo diga. El sol de justicia. Este, ¿cuál era? Sol de justicia. Vale. Los rabis tenían una tarea importante. Esculpir una máscara refrigerante. Qué fresquito quedaría el semblante. Vale. El de los tentáculos es el último. Dada la naturaleza interpretativa de la arte rabid, creo que tendría bien un análisis. Como sugiere el acertijo, las tres... No quiero, no quiero, no quiero, no quiero que me despistas. Este. Y aquí el... Les quito el semblante. Pues entiendo que es esto. Ya está. Bien fácil, bien fácil. El patito no sirve de nada. No quería que me diese la... Mira qué bien. Mira, el acertijo. Acabamos aquí la miniatura con un poco de suerte. Y ya está. Perfecto. Aquí no tengo nada más que resolver ni darle a esto, ¿verdad? A ver, resulta el acertijo verdaderamente fascinante. Dar las gracias por la naturaleza de un grado. ¿Vale? Para que se los recuerdo de las tres máscaras conmemorar algo importante para todos los... planetas. Vale. Volvemos. Y vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Porque esta... Esta es del nivel 17. Fijaros, ¿eh? Nivel 17. Y esta... 15. Esta me puede enfrentar a ella. Vamos a tratar de enfrentarnos a esta. Vamos a viajar aquí rápido. No vamos a coger las moneditas por el camino. A ver. ¿Este qué? Otro bloque. No quiero más bloques. Si ya lo he construido, ¿no? Ya está ahí construido. Vale. ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que saltar aquí. Mira, tiene... Es de oscuridad. Isla de oscuridad. Isla de oscuridad. Vamos allá. Chuchuchun. Trece minutitos y medio, casi. Vamos a ver. A ver si se nos da rapidito. Y no se nos hace muy largo. Uh. Derrota seis enemigos. Van derrotar seis enemigos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Puede ser que solo tenga cuatro ahora mismo en pantalla. Tengo cuatro en pantalla. Esta es débil la salpicadura. Así que vamos a ponernos salpicadura. Y esto es quemadura. Así que perfecto. Vamos a cambiar los spark. Porque no tengo nada puesto de salpicadura. ¿Vale? Esto es congelación. Acelerón de salpicadura. Vamos a ponerla a este. Y... Esta. Ataque de salpicadura. Joder, macho. Este. ¿Vale? Y el de fuego, rabbit pitch. ¡Ah! Que ya los puedo mejorar. Pues si ya los puedo mejorar. Vamos a mejorar este. Que este me parece el mejor. El... No, voy a mejorar este. ¿Vale? Y... Este. Mejorar. Voy a poner también... El de... El de protección. Y este... Es que... Si lo mejoro. Daño 10% más. Protección física. Menos 5%. Que me haría menos daño. ¿Vale? ¡Oh! Se me queda... A nada. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. Vale. ¿Veis? Esto es lo que os decía. No se pueden mejorar todos porque al final... Vale. Allá vamos. Vamos a ponernos... Tal que aquí. Con Edge. Vamos a hacer los saltos. No llego a hacer acelerones. No me lo puedo fucking creer. No me lo puedo fucking creer. Tampoco puedo acelerar... Joder, macho. Qué... Qué rabia, ¿no? Vale. Y con Luigi... Me quedo aquí de pringao. A ver. Con Luigi... Lo que vamos a hacer va a ser... Proteger... Proteger. Poner esto. ¿Por qué? Vamos a activar... Con esta... Esto. Como tengo la protección y seguramente sea... Ah... Bueno. Igual le hacía falta. Vamos a matar a este. Luigi no la ataca porque no... No sobrevive. Vamos con Edge. Con Edge ya ha tirado tal. Puedo darle esto. Y con Luigi... Que es el que me queda. Activo esto. Y vamos a activar también... La protección que... Solo le da Edge. Bueno, es un fastidio eso. Lo voy a dejar... Aquí. A Luigi. Se envenenan con el venenito. Muerto. Vale, que salgan ahí... Más héroes... Más... Es que no me interesa moverla. Así que... Vamos a matarle. Voy a... Curar a Edge. Que luego no sé si podré curarla. Y esto lo podemos dejar tal que aquí. Y con Edge... Podemos ponerlo tal que aquí. No voy a gastar ni habilidad ni saltos ni nada. No quiero que me golpee. Así que... Perfecto. Perfecto. ¿Qué sale? Vale, salen de estos. Perfecto. Y puede salir otro de estos. Vale. Vale, y de aquí abajo también. Y me pongo... Aquí. Le doy 100%. Esto resisten al agua. Eran resistentes a la congelación. Pues voy a darle... Agua para ver qué tal... El daño de salpicadura. 180. Se mueve. Y vamos a darle con Luigi... Llego desde aquí hasta allí. Sí. Pero con Edge entonces me quedo sin hacer más. Vamos a darle con el movimiento. Y vamos a matar a este con Luigi. Con Edge lo que puedo hacer... Es... Ay, qué pena. No golpeo aquí. Y aquí me quedo vendido. Vamos a ponernos aquí. Que al menos es... Un porcentaje. De protección. Yo creo. Y ya está, ¿no? Realmente. Le damos con Luigi. No llega con Edge. Para... Joder. Joder. Vale. Vale. Me quedan dos por matar. Así que... Tampoco hay mucho problema. Mira. Podemos hacer... Con Luigi. Ponernos... Talga aquí. Y con esta... Saltamos. Tengo... Acelerón. Tengo acelerón. Y acelerón. Le mato con esto. Este de ahí. Vamos a divertirnos un rato. Sí. Que no sé si puedo, ¿eh? Le doy. Pues para que corra un poquito. Para entretener un poquito. Es un poquito más largo. Pero mira. Ahí corre, 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 corre. Y ya está. Y... Ahora... Nada. Con Luigi. Hacemos esto. Y ya está. Se termina la partida. ¿Vale? Ya está. Finiquitado. Finiquitado. Bastante fácil. Bastante sencillo. Y vamos a terminar de investigar esta parte que vi que había más saltos y tal. ¿Qué nos da esto? Nah. No salen más cosas. ¿Este qué? Gracias por ocuparse del charco. Pues mira. Vale. Vamos a meternos aquí. Aquí hay algo más. No hay nada más. ¿Y esto? Uh. ¿Ya estás pisadas? Uy, uy, uy. Esto es... Vale, 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 vale. No sé en qué punto estoy. Aquí no me indica nada. Así que vamos a limpiar esto en el siguiente capítulo. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.